Creo que ya tenemos a la licenciada Diana Provencio, directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y no vamos a ir precisamente con ella. Licenciada Provencio, mucho saludable desde Abarcai, Televisión Solar. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos y amigas de Apurímac. Bueno, en verdad nos parece sumamente importante y bastante significativa en nueve regiones del país serán las regiones beneficiarias con más de 31 millones de nuevos soles, entre ellas la región Apurímac, desde su capital estamos compartiendo con usted. Adelante, quisiera tener algunos detalles al respecto, por favor. Sí, claro, cómo no. Le comento, el 15 de mayo del 2014, estas nueve regiones, entre ellas Apurímac, suscribieron los convenios de asignación por desempeño en el marco de la implementación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, el FED, que justamente prioriza la atención integral de servicios para los niños y niñas menores de 5 años y madres gestantes. En el marco de estos convenios, en donde el gobierno regional se compromete a mejorar la cobertura de servicios para los niños, niñas y gestantes, así como hacer mejoras en su gestión, ya se han hecho dos transferencias. Una primera en el mes de agosto, en donde Apurímac recibió un millón 350 mil, porque cumplió con garantizar que los establecimientos de salud en los distritos de Quintiles de Pobreza 1 y 2 de la región cuenten con disponibilidad de multimicronutrientes para poder prevenir anemia. Entonces, ese logro ya justamente justificó la entrega y la transferencia de los primer montos de recursos. El 27 de diciembre, a través de un decreto supremo, se aprobó la transferencia de otros, para Apurímac, 2 millones 821 mil 500 soles. Porque Apurímac, el gobierno regional, ha tenido avances significativos en mejoras de gestión. Estas mejoras de gestión, que son 10 en materia educativa y 9 en materia de salud, justamente van a contribuir a que en marzo, a partir de la ENDES, podamos validar que niños y niñas estén recibiendo atenciones integrales, que mejoren justamente su desarrollo infantil, que garanticen la mejora en la calidad de vida de esta población. Bueno, es un monto bastante significativo y mucho, y muy importante, dado los objetivos y los metas que persigue la licenciada Prudencia. Pero, ¿cuál es, cómo ustedes hacen el sentimiento de una efectiva utilización de esos fondos? Porque en el gobierno regional que salió, en el 2014, prácticamente tuvieron situaciones bastante negativas que están en tate de investigación. Sí, justamente el diseño de estos instrumentos, de este fondo, garantiza la articulación intersectorial. No somos varios los sectores que estamos acompañando a los gobiernos regionales en liderar la mejora en la calidad de vida. Entonces, estamos vinculados a salud, educación, el Ministerio de Economía y el MIRIS para poder promover estas mejoras en la gestión. Nosotros aprobamos o solicitamos la transferencia de recursos en tanto se verifica el logro de los compromisos. Y estos compromisos se miden y se evalúan en los distritos más pobres de la región. Por lo tanto, yo convoco también a que podamos de una manera articulada con la población y también con los medios hacer seguimiento de estos logros. Para, por ejemplo, la primera transferencia, como les señalaba, la idea era verificar que los establecimientos de salud de los 42 distritos que son más pobres en la región de Apurímac haya disponibilidad de los multimicronutrientes. Y eso se verifica con información administrativa, de sistemas administrativos. No es una declaración únicamente del gobierno regional y ahí tratamos también siempre de cubrirnos. Cuando estamos hablando de transferencia de recursos, siempre tenemos que verificarlo a través justamente de fuentes objetivas, administrativas y validadas con el nivel central. Entonces, ese es un mecanismo importante y el otro, evidentemente, es el reconocimiento también de la población que efectivamente se estén dando estas situaciones. Hay disponibilidad de los insumos, hay disponibilidad de los equipos, hay el personal contratado necesario para atender a esta población. Esos son los compromisos, por ejemplo, de gestión. Y el otro tema es que los recursos se transfieren a productos de programas presupuestales vinculados con desarrollo infantil temprano. No es de libre disposición del gobierno regional, sino justamente también se verifica que los recursos solamente se incorporen en partidas de los programas presupuestales que ya tienen justamente también metas, que ya son evaluados y también revisados y acompañados desde varios sectores. Bien, justamente que le formulaba esta pregunta en el entendido, en el entendido que la transferencia de recursos del fondo de estímulo al desarrollo, al desempeño y logro de resultados sociales gremia de esta manera a los gobiernos regionales que cumplen metas de completura y compromisos de gestión a favor del desarrollo y también temprano en los distintos más pobres del país. ¿En mérito a esa previsión en que a estos detalles iba la pregunta, licenciada Purimac? Sí, exactamente. Sí, se hace la verificación del logro de los compromisos y toda la propuesta de transferencia también, es posterior a que se evalúe y se verifique que la información es justamente la que se esperaba para poder alcanzar las metas. El monto máximo al que podría acceder a Purimac en el marco del convenio que ha suscrito es hasta de nueve millones. Recién vamos dos transferencias, todavía hay dos momentos adicionales más en los que en función a su desempeño podemos seguir transfiriendo recursos. Ok, ok, me quitó precisamente la inquietud precisamente que me iba a formular. Si eso terminaba allí, porque entendemos que Purimac ya recepcionó el año 2014 2.821.500 nuevos soles y que en todo caso el año 2015 también va a tener montos seguramente, si no, similares o un poco más, ¿no? Exactamente, el total en tanto cumpla con todos los compromisos, al máximo el que podría llegar es hasta de nueve millones de soles. Es lo que establece el convenio que ha suscrito a Purimac. Van dos transferencias, ¿no? Cerca de, ya van cuatro, cerca de cuatro millones, poco más de cuatro millones de soles estaría quedando un saldo casi de cinco millones que podrían ser transferidos en tanto cumpla con todos los compromisos y las metas que se ha trazado el gobierno regional. Toda la información respecto de las metas que se ha trazado el gobierno están colgadas en la página web del MIRIS, en el link al Fondo de Estímulo al Desempeño, en donde está la versión escaneada del compromiso, del convenio que ha suscrito el gobierno regional, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ah, en todo caso, a Purimac, el gobierno regional de Purimac, para esta meta, para esos objetivos, ya recepcionó más de cuatro millones de soles. Así es. Aquí en el cuadro, que justamente tenemos entre manos, señala que Purimac ha recepcionado, monto transferido, dice, dos millones ochocientos veintiún mil quinientos de soles. Así es. Eso es en diciembre y en agosto se le transfirió un millón trescientos cincuenta mil. O sea, sumados, sumados son cuatro millones. Exactamente. Sí, son las dos transferencias realizadas en el dos mil catorce. Bueno, licenciado, en verdad, son datos muy interesantes. Yo le agradezco la gentilita de comunicarse con nosotros, de tal suerte que no solamente a través de Televisión Solar, sino a través de la Organización de la Organización Periodística Solar, que tenemos dos medios de comunicación, o tres, un canal de televisión, y dos emisoras, y radio, y radioestación solar. Estaremos socializando estos temas para que la ciudadanía conozca de que el gobierno central sí se está haciendo presente, lo que pasa es que poco o nada reconoce el aporte del gobierno central de manera directa, de manera puntual, porque tampoco lo hacen conocer los gobiernos regionales, y esto me parece muy importante para que la ciudadanía esté empoderada, y qué es lo que hace el gobierno regional, por ejemplo, en este caso, usted como directora general de políticas y estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIS, y son para familias, para personas, de datos y recursos económicos, creo que esa es la principal acción y política del gobierno del presidente de Ollanda, si no me equivoco. Así es, justamente yo le agradezco también la oportunidad de poder comunicar esta información, es importante reconocer que somos todos los sectores que apoyamos el liderazgo y también el trabajo con un enfoque territorial de cada uno de los gobiernos regionales del país, en este caso, los nueve primeros gobiernos regionales en la primera fase que ya tienen estas dos transferencias, es importante que la población, como usted señala, conozca de este esfuerzo, conozca que hay una priorización respecto del desarrollo infantil temprano, porque evidentemente es la mejor inversión que podemos realizar también como país, no podemos permitir que las inequidades empiecen desde tan temprana edad, debemos garantizar la atención de los servicios y efectivamente cerrar las brechas y que la población que está normalmente más alejada, donde es más complicado llegar, ellos sean también el foco de nuestra atención, eso es lo que busca el MIS, cerrar brechas y nos estamos articulando intersectorial e intergubernamentalmente para lograrlo. Así que yo le agradezco muchísimo la oportunidad de comunicar, sepan también que nosotros vamos a estar dispuestos a brindar la información necesaria en el momento que sea necesario y estamos todos a disposición para servir y para poder justamente contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. Licenciada, finalmente para terminar recibimos un 22 día teléfono fijo y nos dicen para qué exclusivamente, puntualmente son estos fondos que transfiere el MIS a los gobiernos regionales. Es para mejorar, en marzo, según los convenios, se van a medir las metas, están vinculadas a la entrega de los servicios. Por ejemplo, están organizados en cuatro paquetes. Hay un paquete para la madre gestante, ¿qué es lo que importa? Que la madre gestante haya tenido sus controles prenatales a tiempo, en el primer trimestre, iniciados en el primer trimestre, que haya tenido sus exámenes necesarios, que haya tenido suplementación, por ejemplo. Ese conjunto de servicios son los que debería haber recibido la madre gestante. Pero para poder brindar esos servicios, evidentemente, tendríamos que garantizar que en el establecimiento de salud estén los insumos, estén los equipos, esté el personal, se haya programado adecuadamente los recursos para poder atender a la población. Esos son los compromisos de gestión a los que se compromete el gobierno regional, valga la redundancia. Y por lo tanto, cuando lo va logrando, lo que se va transfiriendo es recursos para garantizar y mejorar que el gobierno regional, a través de sus direcciones regionales de salud y de educación, porque también hay unos paquetes vinculados a educación inicial, puedan atender estos servicios. Todos los recursos se transfieren, como les señalaba, a productos de los programas presupuestales vinculados a estos temas. Programa articulado nutricional, programa de salud materno neonatal, al programa de logros de aprendizaje, en educación y de acceso. Entonces, justamente están asociados a productos y servicios que están previstos en estos programas presupuestales y que van a contribuir de manera natural a la mejora en la cobertura de los servicios que están propuestos para marzo, la medición en marzo. Gracias, licenciada Diana Rubencio, directora general de políticas y estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, GILIS, por estos datos y detalles que nosotros nos encargaremos en socializarlas en los diferentes medios de comunicación de nuestra organización Corporación Periodística Solar. Muy gentil por estar con nosotros. Su despedida. Muchísimas gracias. Hasta luego y una felicitación también al gobierno regional por los avances convocamos a las nuevas autoridades a continuar con estos compromisos, darle continuidad a la ejecución obviamente del convenio y bueno, y estamos a disposición también para la asistencia técnica, la información y todos los requerimientos necesarios. Muy bien, seguimos con la licenciada Diana Rubencio, de la capital de la República Lima. Señoras y señores. Gracias. Gracias.